No voy a dormir, no he parado de ti, no quiero hacer la verdad No voy a vivir, no voy a vivir, ya no voy a vivir Eres un culer real, no voy a estar en paz Yo me necesito, como el aire que respiro, como el baile en el camino, como la natura Yo me necesito, como el cielo más estrella llegue a la marido y yo Yo me necesito, como el aire que respiro, como el aire que respiro, como la natura Yo me necesito, como el aire que respiro, si eres conmigo Y procuro saber, que te esperas de mí, lo que en vida te doy para ser eterno y espero todo cuando te vi no te sabes de ti eres tú la idea solo estar en el barco cuando me he resido como el aire que me he resido como el pello del camino como el aire que me necesito como el cielo, la estrella, el cielo y el frío yo me he resido como el pello yo me he Reses supuesto como celas o lo que un embajador yo me he resido como celas yo me he resido como el pello del glas mi �個 teleportador de tu boca vuestra de tus ojos siempre se observará fueron yo voy como el amor que su corazón se evasurá Y yo te hembra un beso, el cielo aburrido ¡Oh! 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 ¿Por qué necesito un poco al aire menos en un poco? ¿Por qué no hay camino como a ella? ¿Por lo que necesito? Yo nunca quiero un suicidio Si soy yo, yo necesito un momento más, no sé qué es un motivo más de su sal, te necesito Te necesito, yo necesito, yo necesito, no sé qué es un motivo más de su sal, te necesito Como el mar del cielo, tu, 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 tu Passajeros y el sol